El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, realizó la histórica entrega de seguros de defunción por un millón de pesos y una vivienda a familiares de personal operativo de la Guardia Civil Estatal que haya fallecido en algún enfrentamiento, donde refrendó su compromiso de brindar más apoyo en equipamiento, capacitación e incentivos únicos en agradecimiento a su entrega y valor. El titular del Ejecutivo entregó de manera simbólica el seguro de vida por un millón de pesos y una casa habitación a la viuda de Pedro Arón Reyes Santiago, Angélica María Rodríguez, al dar su vida al cuidado de la sociedad como un acto de responsabilidad moral y obligación institucional por velar por los intereses de las familias potosinas. Este policía de la Guardia Civil Estatal falleció durante un enfrentamiento este año en San Siro de Acosta, en la Zona Media. Durante el encuentro con más de 300 elementos operativos en la Plaza de la Lealtad, el mandatario estatal destacó que a través del equipamiento, bonos, preparación táctica e incentivos como dotar de un seguro de vida y una casa a los deudos de elementos operativos de la Guardia Civil Estatal, su gobierno se solidariza y reconoce el trabajo diario de los elementos estatales, además de que cumple con brindar apoyo en seguridad y certeza a las familias de los elementos caídos. Gallardo Cardón anunció que a los alicientes se suma la integración de todos los elementos en activos de la Guardia Civil al plan de seguridad alimentaria que pondrá en marcha el gobierno del estado, así como incentivos que no existen en ninguna parte del país.